¿Qué pasa gentecita de YouTube? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, one more day, en la pedazo de Seriota Seriota, que le viene a ser un pro hablando, con nuestra super tortuga y nuestros dos lobitos Gente, estamos en el bloque de la vida capítulo 4 creo, capítulo 4 El último capítulo no me ha habido mucha polla, hay que decirlo Perdóname, como siempre, que estoy siempre recién levantado y tengo la voz un poquito chunga Ya sabéis que en el capítulo anterior, para el que no lo haya visto, hicimos varias cositas Prácticamente casi nada, en realidad Mira, ya está quedando aquí un poquito la hierba Avanzamos un poquito en hacer islas, ya sabéis que vamos a hacer islas tematizadas con cada bioma En plan, una isla del desierto, otra isla de no sé qué Pero esta más que nada era para hacer sala de cofre y esas cosillas Pero, ya sabéis que de lo que va básicamente esta serie, principalmente Es de coger, que por cierto, vamos a hacer un piquito de piedra Porque vamos a seguir picando Porque esta serie va de picar y picar Hasta que consigamos cositas chetas Para los que no hayan visto esta serie nunca Ese es el primer capítulo que veáis Otro del fin que se va a la shit Por cierto, matalo, porque no quiero que sufra Estamos en la cuarta fase Este bloque se va regenerando cada vez que lo pica Y nos va dando ítems aleatorios O tematizados con cada fase Entonces, estamos en la fase 4 Que es la fase de profundidades marinas Por eso son animales como peces Malditos Dolphinus Y esas cositas Y nada, esto va de picar y picar Porque si no esto es... Mira, usted, usted, cuida, cuida, cuida Me va a matar el cabrón Me va a matar el cabrón Que no nos de con la mierda esa que nos revienta Me cago en tu madre O sea, tú que me cargas las vacas No me cargas tú Hijo de perra que me ha cargado a todos los bichos Muerto Ya está, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Me cago en la madre que parió al bicho Está asqueroso No ha sortado algo raro Son cristales de prismarina Ha dejado a mitad de vida Let's go Seguimos picando Que por cierto, hablando de peces Mira, gente, lo que nos dieron En una de los que picamos En un cofre Cubo con bacalao Bueno, bacalao Tenemos aquí un bacalao Para nuestro futuro acuario O lo que sea que tengamos en un futuro Cofre, cofrecito, cofrecito Dame algo bueno Un cubo con un peclobo, eh Me gusta, me gusta Vale, otro cubito con otro pez Gente, lo que iba a decir Esta serie, igual que todas las demás que hemos subido al canal Depende de vuestro apoyo Es decir, como en todos los canales, imagino Si veo que esta serie de Kai no la quiere ver nadie Pues la dejo de subir O la ve muy poca gente Pues la dejaré de subir Y subiré otra cosita Yo solo subo aquí lo que os guste Me está subiendo una cosa que no os guste Estoy viendo que os mola mucho El tema reacciones A cositas de Dragon Ball A cositas así Entonces, vamos a darle más que a las reacciones Gente, si aquí estoy Yo soy un mandado Que os mola a vosotros Siempre y cuando a mí también me mole Lo haré Así que let's go Se me está ocurriendo Ahora que tengo tiempo libre Gente que noto que ya trabaja Y estoy full YouTube Y directito en Twitch Que ya sabéis que tenéis mi enlace A mi caneta de Twitch por aquí abajo en la descripción Aparte de que ya se viene Resident Evil 3 Remake Que tendría aquí el día de salida, ya sabéis Otra tortuga, loco Sal de aquí Eres libre Se vaya al agua como la otra Pues que ellas Creo que van al agua directamente, ¿no? Otro cofre Super chest Tinte morado Baradal Un poquito de cuero No nos viene mal No puedo ni cogerlo ya, gente Los malditos cofres Aquí puedo poner otro Venga, vamos a meter aquí de todo, de todo, de todo Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Vamos, queremos pasar de fase Estoy ya harto de las profundidades, Marina Hola, buenos días ¿Qué cojones? Pero no aparecís vosotros, gente Los primeros enemigos que salen aquí En la superficie, eh Y no salen de un bloque ¡Qué susto me han dado, tío! ¡Qué cabrón, es loco! Porque hasta que nos agrandamos un poco el terreno Otra tortuga, tío Mira los esqueletos Salen allí los cabrones, eh Salen allí los cabrones Hay que nominar aquello No me quiero acercar Porque me va a reventar Mira, viene ya para acá el cabrón Vente, vente para acá Vente para acá ¡Mmm! Se ha caído, tú Se ha caído Quizá ya hay que agrandar esto Y hacer una zona a los animales, eh Específica para ellos Porque si no Esto va a ser una locura Pero bueno, por lo pronto Seguimos aquí picanditos ¡Hostia! Abajo Seguimos Otro super cofre Un frasco de Un frasco con miel Un frasco con experiencia Un poquito de hierro Nice, nice This is nice ¡Vamos! Pasamos de esto Vale, guardamos aquí todo Menos la tierra Que la quiero poner ¿Qué fase será ahora? Me ponen la espada en la mano No quiero yo que pase nada Rar uno aquí Que nos revienten Tres, dos, uno Let's go Yo lo hice de fase cinco ¡Ah! La dungeon de la jungla This uncovered in Venus like a dungeon ¡Uf! Gente Selva, eh Selva, selvita Un poquito de hierro por aquí Bueno, de arena Voy rellenando esta zona Y aquí a lo mejor Pues ponemos los cofres A ver, no estoy todo aquí Tan apelmazado, ¿sabéis? Gente, decidme en los comentarios Antes de que salga un enemigo ¿Qué enemigo creéis Que va a salir en esta En esta fase? Tienes que decidme, gente No vale hacer trampa y verlo Y después decirlo No hay muchos enemigos Que sean específicos De dungeon De esto De jungla, ¿no? ¡Uh! Diamante, joder Diamante, gente Perfecto Uno Dos Tres Tres, gente Bueno Un loro, tú Este comía semillas, eh Yo quiero un loro, tío Y yo Se va a comer toda la Tío, se ha comido Todas las malditas Semillas inusiatas ¿Qué me estás contando? Esto es malo Me mata Me mata Esto es que locura, eh, gente Esto es que locura Que aparezco aquí delante Con él Muerto Mierda Pero tienen todos los espiritillos De esto De mis cosas Y mi espada Hostia Tiene un tótem De inmortalidad Me cago en vuestra Me cago en vuestra Me cago hasta así Yo Quería tomar Por culo De aquí Ya Los tíos Me reviertan No puedo hacer nada Loco Con la experiencia Tomás maleditamente Por culo Y no tomás Por culo Un hijo de perra Tío Y mi espada Tío Venís para acá Pesado Comí a poner Y no tomás Por culo Ya Hombre Toma Se mueren Con el aire Pero Me han dado Un tótem Hostia Venga Hombre Irán todos Por culo Ya Me han hecho Pedazo Gente Malditos Magos De los cojones Que ha venido Harry Potter Tenemos bastante hierro Ahora mismo Me hace una espada Aunque sea No lo quisiera yo perder La verdad Pero bueno Que lo vamos a hacer Vamos a quitar Todo esto Porque no crece Aquí la madera Tío Me deja solo este A ver si con este Crece Son así Y así Y así Que sea una pechera Gente Esto ya Es otro Otro level Y ya tenemos Algo de protección Al final vamos a tener Que hacer la isla De Ostias Pero más animales ¿Dónde los meto yo? ¿Dónde meto yo Los animales Es loco? Entonces vente para afuera Loco no te cargarás A nadie ¿No? Me voy a cagar La maldita madre Que os parió A ti A todos los gatos Y a todos los malditos Zorros Y toda tu familia Gatuna Tío Menos más que este Lo tengo aquí encerrado Este es el paciente cero Tío Madre mía Seguimos Gente Uh La pilaza Y para encantar Perfecto ¿Cuándo no haremos La mesa de encantamiento Gente? Hostia Tú Pero gente ¿Dónde meto yo A tanta A tanto bicho? ¿Dónde meto yo A tanto bicho? Gente Ya sabéis que Voy a rellenar Aquello de piedra El suelo Y lo iré cambiando Poco a poco La piedra que se nos caiga La vamos a perder Pero es que si no ¿Dónde meto yo A todos estos bichos? Vale Necesitamos Maderita Para hacer vallas Vamos a hacer vallas Rápidamente Tenemos otro huevo Que Tripod Hostia ¿Qué le daba Al maldito conejo? Al conejo Anda que ya estoy también viendo Bueno Al loro Al loro Gente Lo vais a flipar ¿Cómo se hace esto? Nunca sé hacerlo Tío Ahí está Qué difícil No Clem ¿Qué te pasa hoy? Concéntrate 15 puertas Tío 15 puertas Me he gastado todos los palos Y toda la madera De hacer 15 puertas Y en esta serie Que necesito pensar Todo bien Todo lo que voy a hacer Gente 15 puertas Esto es así Ah no Ya me estoy poniendo nervioso Si es más que nada Para que no se caigan Los malditos bichos Ahora pondré la antorcha Por aquí dentro Esto queda feísimo Pero es que me da igual Por ahora me da igual Dame la antorcha Por favor No la pierdas Y ni así me va a llegar Tío De todos los colores Las vallas tú Multicolor Vale Aquí hay una puerta en medio Y esto pues Pin, 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 pin Pla, 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 pla Pla, pla, pla Vale Y ahora espérate Llévate tú a los osos para allá Vamos a vivir los polares Con los no polares Tú Tira para allá Me queda con la mergospario No os caigáis Tira para allá No me quiero yo caer tampoco Porque como me caiga abajo Gente Eso sí que ya Todo lo que tenemos encima Requiescas de empache Estamos ready Vale Siempre que me concentro Gente Me estoy dando cuenta A ver si se habla Que tampoco También me pasa mucho Que no se habla En los últimos vídeos Me estoy dando cuenta Cuando me concentro En el Tarkofo Aquí Hago así Inclino la cabeza para abajo Como si fuera un toro ¿Sabes? Estoy atontado Tío Loco No te crees que te va a librar Y no Tira para allá Tira para allá Que me tienes contento Eso que tiras para allá No te caigas No te caigas No me nada Se va a caer Gente Se va a caer Y como le pegue No ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Dios mío La maldita espada Recién hecha de hierro A tomar por culo Tío Nada Al mal tiempo Buena cara Gente Al mal tiempo Buen coro Tira para allá Loco Tira para allá Deja esto aquí Por si me vuelvo a caer Si es que ya no me entra nada Tío Otra vez aquí Todo pitado Tío Que agobio Loco Kevin relax 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 No por tu culpa Por la culpa Del maldito oso Este tío Por tal de buscarte Un hogar Más te vale Que me sea Buena mascota Y tú me estás inflando No me tienes que inflar Se me va El ratito Por favor Te queréis para allá Tío Sin caerte Por favor Te queréis para allá Please Please Venga ya Hombre para adentro La madre que te parió Venga Joder Menos más Lo que me ha costado Gente Tío Están partiendo para acá No quiere irse Está allí tu mujer El maldito loro este Toma cabrón Que perro tú Cabrón Todo lo que has hecho Por tal de nacer Nada más el nacer Lo que has provocado Tío Tira para allá Al favor Voy a hacer Vamos Voy a mezclar dos razas El oso polar ártico Con el oso panda asiático Tío Tira para allá Que no me mire así Que te reviento Tira para allá Que te he dicho a los lobos Te abuso a los perros Que te abuso a los perros Y verás tú La risa Mira que es como Mira Si si Os traigo una nueva compañía Cabrones La que me habéis liado La que me habéis liado La madre que os parió A todos los osos Uno Venga Aquí podéis quedar Para la eternidad Tomas por culo Es broma gente La verdad de comito eso No os alarméis Esto aquí Vale Reponemos todo Reponemos Everything Pues nada Otra espadita de hierro Lo que voy a hacer Otro piquillo de hierro Esperad Un, dos, tres, cuatro, cinco Con cinco me va Para todo Vale Los palitroques Los acabo de meter Y los necesitaba Palitroques Tres palos Me hace falta más palos Es que no doy Abasto No doy abasto Mira aquí dos vallas Pillando Pues todo Todo el inventario Dos huecos del inventario Dos vallas Soy yo muy listo Vale Un poquito más de palos Vale Esto es palos Venga palos Esto aquí Esto aquí No Perdón Perdón Aquí 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 Vale Que más Piedra Piedra Give me rock Give me rock Una chita Y una palita Let's go Y tengo unos mocos Que no veas Ni lo tengo aquí Pañuelas Y tengo un momento Gente Aquí invita a la grabación Atento Os voy a tocar la trompeta Un temazo Que he inventado yo Que se llama La desesperación Minecraftiana Que apareció Ese era el redoblo final Let's go Un poquito más de lápiz Un poquito más de cofre Tal Mira polvo de hueso Y hueso Esto no viene bien Para crecer el árbol Pues que en esta serie Obviamente yo no me puedo Poder poner a farmear Fuera de cámara Roca Ni piedra Para construir La isla Ni nada Porque solo se consigue Material En este bloque Y tenéis que verlo Porque es De lo que va la serie Básicamente Hostia Si ríete Ríete Pero te voy a curtir El lomo Toma 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 por culo Lo que pasa es que lo doy A los animales también Entonces no me puedo poner A farmear piedra Ni nada yo aquí Porque A no ser Que en el siguiente capítulo Gente De hecho en el siguiente capítulo Lo vamos a hacer Si veo que este capítulo Tiene mucho apoyo de like Y comentario Y todo Gente Y visitilla En el siguiente capítulo Vamos a hacer Una isla Con todos los materiales Que tenemos por aquí Como la isla Pero un islote grande Para allá mismo Islote grande Que va a ser como La sala de cofres Porque ya aquí Estaramos pillados Con los malditos animales De mierda estos Y los animales Que se vendrán aquí Que seguramente Traigamos a todos los animales Aquí dentro O haremos otra Sub Islita por aquí Para las vacas Y otra sub islita Para los cerdos Algo así Pero si este vídeo Llega a bastantes likes Y tiene bastante apoyo Gente Ah he crecido el árbol Tú Mira Mira He crecido el árbol Listo Aquí tenemos madrita Vamos a picarlo De momento lo explico Si eso Si tienes mucho apoyo Gente Este vídeo Dale y caña al like Suscríbete si eres nuevo Que yo vea que esto Va para arriba En el siguiente capítulo Me busco yo un tutorial Por YouTube Por mi querido YouTube Y hacemos Ahí al lado Porque creo que tenemos Restos que ya hay de todo Por aquí al lado Una islita Grande Grande Haremos la islita De cofres De almacenamiento De ítems En un futuro Como el almacén Y haremos un generador Automático De piedra Gente De piedra Para tener piedra Ahí a tope Que vi el otro día Un vídeo Y me lo miraré Bien como se hace Y lo hacemos Para tener piedra A tope Que flipa Aquí Pum 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 Generándose a tope Vale Así que darle apoyo A tope a este canal A este canal En general Y a este Sobre todo a este vídeo Para que yo vea Que queréis que hagamos eso En el siguiente episodio Que se han pasado Mañana Un caballet Un caballito Tío Pero para que ir Y un caballo aquí Y esto es de Buenas tardes Mira como la caricia Aquí Los caballos Claro Es ya mío Pero me hace falta La montura No dejarlo libre Tío El caballo Tiene que estar libre Tiene un animal salvaje En libertad Perfecto Pues gente Mira Aquí subieron el caballo Ah Me tira Me tira la perra Hay que Hay que domarlo De manera Creo que Ahora Vale Ya tenemos aquí Al caballito Vamos Vamos a despedir El capítulo De hoy por aquí Gente Encima de mi caballo Que hay que ponerle un nombre Si queréis decírmelo también En los comentarios El nombre que le queréis poner En el caballo Y a los animales Tranquilos Cuando esté todo un poco Más sentado Le pondremos nombres Nadie me lo puede decir En los comentarios Que Edu ya me dijo un puñado Los tengo ahí guardados Pero que hay más animal aquí Gente Capítulo Nefasto Sinceramente Capítulo En el que He muerto varias veces Capítulo 4 No había muerto hasta hoy Y hoy he muerto He muerto 3 o 4 veces Pero bueno Ya sabéis Dale un montón de apoyo A este vídeo Si queréis que en el capítulo Siguiente Hagamos el Generador de roca automático Ese a tope de power Y nada gente Los que salen nuevos Ya sabéis Suscribiros aquí A todo el canal Que estamos creciendo A los que lleveis aquí tiempo Pues nada Muchísimas gracias A todos en general Las gracias para todos Que siempre queda La gracia en todo gente Y nos vamos aquí Con mi super caballete En blanco Y nos vemos En el siguiente capítulo A su gente Hasta luego Música 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 Música